¡Delen a los mongos! El 1, ¿no? El 1 Claro, exacto Yo sí, el 1 Bueno, ahí les paso el código Ahí está No, no tenés activado el micrófono Está mutado A ver, habla ¿Ahora sí? No, fíjate que arriba dice un botón que dice mute Ahora sí Me encanta escuchar Ponganle nombres músicos Me estoy cambiando la ropa Bueno, ¿les paso el código? Dale C de casa G de gato Doble Z PQ ¿Estoy entrando? ¿Se está viendo la pantalla tuya? ¿Se está viendo la pantalla de Among Us? Sí, sí, se está viendo Me estoy cambiando la ropa, no sé qué ponerme C H Z Z P Q ¿Qué? ¿Cómo? ¿El código? Sí C G Z Z Z P Q C G Z Z Z Ahí está Yo tengo los sombreros ¿Por qué a Dami no le aparece? 5 Eh, bala, bala, bala No me robé en el estilo Che, no me robé en el estilo No El gorrito no está No ¿Qué hay que tener F en el chat? No sé, mi gorrito favorito Bueno, bueno Sí, para Y acá en la compu Para matar Y o para hacer las misiones Tenés que usar el mouse también Yo lo podía evitar Sí, porque es medio incómodo con el mouse solo Te mueves con la flechita Y haces acciones con el mouse Es que el mouse anda medio para Sí, va a tener que acercar un poco a la compu Porque no te llega Si no, también tenés para las funciones Por ejemplo, creo que con Q se mata No, no Creo que esa No sé si se activó o no Bueno, pero activa la configuración me parece Bueno Brisita ¿Brisita? ¿Cómo no te he instalado? ¿Cómo lo borraste? No, ¿cómo que falta Brisita, boludo? Bueno Ya, ya, estoy bien 5 minutitos No, no, no No tenemos 5 minutitos Son el 49 Brisa Brisa Estamos esperando Me encanta mi skin ¿Lo viste? Curcobain No, no, no La capté Sophie, ¿la captaste el toque? ¿A qué? La referencia de August en su Curcobain Sí Sí ¿Pero no viste la skin? ¡No! No, no la habías captado No la habías captado Tu bebecito Bebecito Pobrecita, ¿por qué? ¿Por qué no está aquí? Toma mi celo, Bris El 4, 4, 4, 4 Ahora sí, Brisita Uno, ya te hace Uno, ya te hace Se fue uno No, bueno, pará, pará No, no, lo quiqueo, boludo Yo fue Quiqueo, quiqueo, quiqueo Dale, Brisa Privada, privada Dame, dame, dame Dame, dame Dame que Yo, yo Está agarrando No, no, no Ahí está, dale Bebecito Yo agarré el celu para poder La pucha madre Que es asesino Dale, dale Porque no me tocó nunca todavía Ese es el verde ¿Cómo hacen para entrar? ¿Por qué me pusieron Brisa? Todos tienen Sofí, Matu, Agu, Brisa Bueno ¿Qué? Bueno, disculpa La Toxic ¿Qué digo Brisa? Brisita Bueno, pero te pusiste Brisa Como el viento Brisa del viento Esperen que le ingreso el código a Brisita ZZ PQ Adentro Brisita Vámonos más Muchas thank you ¿Esperás para uno más, Sofí? O Le subo el brillo Pero no me va a dar Metele cuete Mándale mecha Reina Bueno, le mandamos uno más O mandamos mecha ahí Vos arrancá Si se metes uno más Mi número es 09881758 Arrancamos nomás Arrancamos, arrancamos 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 nomás Estamos esperando a Brisa Arranca o no arranca Brisa, ¿entraste? Sí Sí Es de rojo Por ahí dijo Shhh Sí, pero ¿cómo está? Ah, Brisa Ahí está Ahí está Ay, perdón Uy, no Está violeta Guarda que no sé Muy bien manejar esto En la compu Uy Guau Son rápido Cortaron la loss Cortaron toda la loss Cortaste toda la loss A ver Arrancamos No Arrancamos Arrancamos la loss Bien Arrancamos la loss ¿Qué es ese ruido? ¿Qué me pasó? Maté No, no, no No, no No Ay, me cagueto Encontraron un Un tomo No mataron a Kurt Cobain No mataron a Kurt Cobain Y a tu bebecito Me pensé que tu bebecito se fue Tu bebecito buscaba novia Sí Es el verde Es el verde Negro o marrón El rojo ¿Dónde? Al rojo lo vi yo Al rojo lo vi Bueno, todos se delatan en red Y ese es el punto del juego, Brisa Para mí, chico, el marrón Tiene pinta Tiene una pinta Yo lo vi que se metió en ventilación ¿A quién? Se escondió entonces Yo lo vi que se metió en ventilación ¿A quién lo vio en ventilación? Al verde Al verde Sí Nacho Saluden a Nacho que se va Ay, me anda mal el coso Nacho Acercátelo un poco más ¿Cuál entonces? Utilizar el teclado de las piernas Fíjate si te llega ¿El qué? El teclado de las piernas ¿Cuál entonces? Me parece que no me tocó impostor Yo voté al verde, chicos No sé Verdad Era impostor y se asesinaba el solo Bueno, saluden a Nacho que se va a llevar Y bueno Cualquier similitud con la vida real Es pura coincidencia Sí, verdad No, no era El rojo El rojo ¿Vieron que yo dije que era el rojo? Dice el primero el rojo El rojo estaba al lado mío En un toque y no me hizo nada No sé Quizá que ya había matado Y estaba recargando Pero A la médica Tengo altas sospechas de blanco Va, son rápido para... Oh, no No, 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 no Tengo... No, 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 no No ¿Qué pasó? Ah, no me dejan ni jugar Buena Aló ¿Qué pasa? Hola, bebé ¿Cuál dijimos? Es el marrón o el amarillo ¿Eh? Yo no soy Es el marrón o el amarillo ¡Carrillo! ¡Yo no soy! Es el marrón, boludo Es marrón Se va Saluden a José que se va F en el chat Es el impostor Es el impostor Ya saben Marrón, marrón Para tu casa le ponen A tu casa Para afuera Ah, porque yo le digo Te juro que yo vi al verde, hermano Todos lo saben Ay, para mí no Bueno, si lo vi al verde Está muerto Dale, Tayre Que no tengo todo el día Se vienen los chicos De minuto 94, Tayre Minuto 94 No, ¿sabes por qué? Porque yo estaba A punto de agarrar la luz Con el rosa y el rojo Chau, José Nos vimos en Disney, José Oh, my God Tres F No, para mí es August El rojo, el rojo Estoy muerto yo ¿Estás muerto? Sí El rojo, Mati El primero que mataron me parece Yo a este punto No, no hice ninguna misión El rojo El rojo está muy cerca mío El rojo está muy cerca mío Está muy cerca mío Otra vez la luz La puta madre, loco Matan a uno y ya está El rojo Ey, ey Es el rojo 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 Me está así La bebecita de The Week Sí Es el rojo Es el rojo Es el rojo Era Sofi Derrota Ay, qué bronca que me dio Sabió que eras vos Pongan Play the Game Play the Game Bueno, la última La última La última La última y se vienen los chicos Maldita publicidad Ay, puta Lo hizo re bien Sofi Yo sabía Yo sabía que era rojo Y era Sofi Porque vieron que yo dije El marrón o el amarillo Yo literal no me quise meter A navegación Porque me estaba haciendo el rojo Y dije, me di la vuelta A mí también me estaba haciendo el rojo Fui y prendí la luz Me mató Yo maté a uno solo igual Yo maté a bebecito Pero para qué prendes la luz Yo no era Ay, loco Qué bronca No me toca el impostor Ay, pará Ay, pará Si todavía no entré ¿Cómo es la contracción? Oh, no No, ya está Ya tengo que estar en el juego Uy, no Está todo en inglés, boludo Y yo también lo tengo en inglés Bueno, pero ahora Echa uno What's going on, bro? Ay, no entré yo ¿No entraste, brisita? No Se llama Fori de la copa Un John Atterist Bueno No, me refiero con el celu Si me voy a Si me voy a morir Voy a hacer las misiones Bueno, definitivamente El azul no es No pienso prender la luz Yo estoy acá en electricidad Ay, Eduardo Yo estoy acá Dead body El azul no es Estaba conmigo en electricidad Estoy found a dead body Yo no era Sí, me di cuenta Yo estaba en la armería Rompiendo rojitas, chico Mirá, yo después de la otra No confío más en vos No, yo tampoco No, no, no Uy, yo no era Se fue Bueno A la miércoles Terminar las misiones Bueno, me voy a jugar Uno a uno Dale, no hay problema Acá En estación online 91.5 Jugando mangas Con los pibes Donde 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 Están todos Preguntando Donde Uy, se fue Dale, Nacho Dale, Nacho Que te vienes Mi otro 94 Vengan a estación online Vengan a estación online Estación online 91.5 Estamos en estación esports Se vienen los minutos Los chicos en minutos del 4 Le voy a votar a Nacho Porque no habla Porque me parece que medio Ah, sí, vamos a votar después Nacho todos ¿Qué fue él que reportó? Claro He's looking sus Habla, Master Habla Master Race Iba a arreglar la luz Con ese, mi amor ¿Quién? No sé quién lo puso No one was attacked Ese está mintiendo Nadie fue a gesteado ¿Otra vez, Lu? Sí, porque no la lograron Arreglar Ahí me está persiguiendo Y no sé quién es Bueno, chicos Me voy a morir Arreglando la luz Ya sabí Bueno Bueno Sé que No sos Sophie En esta vez Porque te vi arreglando la luz Uy, esto es Alto Bardo Igual a mí que arregla la luz O no Me da lo mismo Total No, porque ahí me doy cuenta Que no es No sos Total yo veo La oscuridad Arre estúpida Uy, no Cable 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 Hola, Curco Hola, Curco Hola, Harry ¿Me vas a contar La historia de tu vida? Oh Tremenda La referencia ¿Qué es que es raro Que eso final captó? ¿Qué? Curco dijo ¿Me vas a contar La historia de tu vida? Mirá, mirá, mirá Quiero que lo vean Mirá cómo me tocó Los cables A estética No, Curco No, Curco Sí Bueno La referencia Sofía Story of my life I can do I can do Bueno, creo que Que ya no vuelo como Como el espíritu adolescente ¿Quién fue? Matute no es Yo tampoco Deje que otra vez sea Para mí es Taire Es Taire Taire Es Taire Es Rosa Ustedes qué dicen Espectadores de la radio Yo diría que es Rosa Poné Rosa, Matu Así me creen Porque Ah, cierto Y vaya Votaron todo Así que Excepto Taire Qué raro Quizás Me lo votó a mí Taire Tener una bronca Me debe tener Yo te tengo una bronca Sí, sí No No Espera Quedan dos impostores Uno No, perdimos ya Jeje 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 de vuelta Y Sí, me mató de nuevo Gigi Una más Una más La tercera vencida La tercera vencida Sí, yo lo digo por el horario La tercera vencida Son las doce ya La tercera vencida Bueno, bueno Bueno, está bien Brisa, Brisa, Brisa Brisa, Brisa Brisa, dale 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 C, G, Z, Z, P, Q La misma de siempre C, G, Z, Z, P, Q C, G, Z, Z, P, Q Rápido Que son ocho Rápido 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 Te odio, Jeje Te odio, Jeje Brisa, listo Listo, vamos, vamos Mándale mecha Así nomás Mándale mecha Mándale mecha Yo voy a la tercera vencida Y además Si tenemos contenido Para subir después Las redes sociales Bien, bien, bien Estación Esports Dale, por favor Te pido Daire se fue Sí, por sorpresa Después taire Uy, perdón Retosí Mal placer Bueno Y Oh, le voy a dar las buenas noticias A Agustín Coserí A Curco Tienen overlay nuevo Para Minuto 94 Ah, ¿sí? Así es Joya ¿Tienen qué? Overlay Sería el conjunto de Vieron los marcos De que las cámaras Todo eso Sí Bueno, pero uno Específicamente para ellos No, me encontré Un tomuer Gente Un tomuer ¿Un fiambre? Sí Fresh Vega Tiro la patita Creo que es Mati Es Mati Dami ¿Eh? Es Mati Mati Vega Que saca ¿En serio? Por ahí una vez entró En admin lo encontró En admin Yo estaba en electricidad Yo estaba Bajando desde oxígeno Bajando desde oxígeno Por la ¿Por qué tenés mayúscula, Sofía? Porque no tengo mayúscula Parece la típica boomer ahí Skip Fresh Vega Abandonó la partida Sí, sí Va el perdedor, Mati Ahora te acabo de un minuto 94 Ah Sky Story of my life Vota, Brisa Vota Dale, Brisita Viene minuto Me da una desconfianza, Brisa Encina Siempre le toca a ella Sí Se hace Se hace La desentendida Dale, Nacho ¿Ya voté? Sí Yo no vi nada Que estuvo bueno Es Nacho ¿Por qué la vota, Brisa? Yo no vi nada Pero que estuvo bueno Estuvo bueno Sí, sí No sé Pero Nacho no es nadie encima Nadie ha proyectado ¿Quién tiene activo sonido? Yo Me suena la panza Brisita Brisita Me está Me sigue Me sigue el azul Me sigue el azul Me sigue el azul Chicos Si no sobrevivo Díganle a mis hijos Que los quiero Hello, Harry Oh, no Hi, Korko Me copó, me copó Eh, vamos, Brisa Equipo oficial Por eso me lo dejaste Me lo desinstalé ¿Desinstalé? Sí, tiene el de Zafin Ah, cierto ¿Qué carajo es de Río? Eh, jeje You need to wait ¿Ustedes sabían que se pueden conectar ¿Ustedes sabían que se pueden conectar los cables en el cable incorrecto? Sí Yo no sabía, recién Bueno, chicos, para acelerar el coso fue rojo Me mató en médico ¿Quién? De rojo Hijo de puta ¿Otra vez jeje? El negro ¿Vos era qué coloreta? ¿Negro? ¡Ey! 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 Eso fue insultante Te vi por eso Rojardo Morado dice Morado Lo vi ser Adel Cuervo ¿Qué? Lo vi Harry Es rojo Rojo Ese rojo Rojardo Si no es Si no es Es morado Es rojo Rojo Chichi Chichi El amarillo ¿Te tiene una bronca? Pero el rojo yo vi El rojo Rojo Te está diciendo Brisa Acaba de decir que lo mató ¿Quién? Mati O sea, el rojo lo mató Lo acaba de revelar él Claro ¿Quién me votó a mí? Nacho No había escuchado Nacho Es Nacho, gente Nacha Guevara No, de rojo Imagina, estamos jugando Con Nacha Guevara No, para vos Que tres veces seguidas Le tocó, boludo ¿Un impostor? Declaro mi odio Oficialmente hacia vos Jeje 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 Fue un medio inglés Medio español Chichi Me voy a descargar las cosas ¿Quién falta entonces? I, 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 I Estamos robando minutos a minutos Minutos a minutos Minutos a minutos ¿Qué, loco? Ya vamos a tener Sony 5 Vamos a tener 89 minutos 89 Pene ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Yo soy ¿Dónde están ustedes? Dígame, dígame Yo estoy Dígame ya En Uno de los motores Yo estoy acá en Ahí está, te vi Ah, bueno Comunicaciones, comunicación ¿Verdad vivo, Agus? Sí En comunicaciones Yo estoy siguiendo a Brisa Sí, ahora estoy yendo a electricidad ¿Hace qué? Yo estoy siguiendo a Brisa Pero no me ves Ah, acá está ¿Estás en electricidad, Agus? Sí Ok Te estoy vigilando, Agus I'm watching you I'm watching you Soy el ángel de la guarda Dulce compañía Que me libre de noche Ni de día Se ponés a rezar, ¿viste? Padre nuestro Yo sabía que era Brisa Yo también En navegaciones Chicos, yo no sabía que era Brisa Porque nadie me dijo a mí Encontré un fiambre Mirá, está mi cuerpo ahí Fui hambre Fui hambre Yo sabía que era Brisa Ay, quiero ganar Déjeme ganar No No Dejala ganar Dejala ganar No Botala al azul Bueno, votala azul ¿Quién es YoCraft? No, pero No, ya está YoCraft va a votar Yo creo que fue morado No, te va a votar a vos Bueno, pero yo me voto a mí Vamos a votar al curcubén Sí, votame a mí, votame a mí Yo me voto a mí Ah, eso sos vos Dejá de mentir Ya sabemos que sos vos Ya sabemos que sos vos, Brisa No, el curcubén Yo soy curcubén Ah, vos sos Por eso te estoy tuve también Ahí ganaste, Brisa Vamos, Brisa Vamos, gané Oh, no Casi ni lo notamos Listo Bueno Damián Gracias por haberme pelado Espero que tengas Maté como 6 No, Brisa no juega más Viste que hay buenos amigos que somos, ¿no? Sí, la verdad Bueno Un placer habernos visto Me alegra que me hayan acompañado Los 9 que están viendo Gracias, Sophie Por haber jugado Por haber hosteado la partida Gracias, Brisa Por haberme dado una Una mal impresión tuya Porque no voy a creer más en vos Nunca, jamás Abus Sí, ahora Sos malísimos jugando a las mangas Y ahora vamos a comer unos sándwiches Ricky, Ricky de mamina Ricky, Ricky Ricky, Ricky Nos vamos Bye, bye Hasta luego